Hola, mi nombre es Daniela, estoy aquí en Filtmore, en Coral Gables, es 14 de noviembre de 2015 y es el día de mi moda, me caso con Jorge Luis Pérez, el hombre más amoroso y handsome del mundo y de mi corazón. Mi wedding planner es Eric Trelles, el segundo hombre de mi corazón porque de verdad que me ha salvado durante todo este tiempo y mi maquilladora Gloria Pérez. He estado comprometida con Jorge un año y medio, hemos sido novios por casi cuatro años y estoy muy emocionada de que empiece hoy el día de mi moda. Gracias por ver el video. Bueno, ya tenemos aquí el pelo listo para mi up to, que sé que me va a quedar bello y ahora vamos a empezar con el maquillaje. ¡Yay! 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 Gracias por ver el video. Bueno, ya terminamos. Ya tengo mi maquillaje y mi pelo listo. Dentro de unos minutos me voy a vestir con mi vestido que es mi cosa favorita de hoy. Y después, dentro de unas horas, ya estaré en la iglesia casándome y seré la señora Pérez. Chao, nos vemos. Bueno, ya estoy lista. Espero que les haya gustado mi look y compartir este día tan bello conmigo. Chao. Amén. ¿Estás listo? ¿Estás listo? No, 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 no. ¿Estás listo? ¡Vamos! ¡Vamos! Dani, que lo que hoy comienza sea para siempre con mucha felicidad, mucha salud y mucho amor. Amén. Gracias. Mil bendiciones. Amén. Bye. Bye. Bye.